Porque vamos a ver, nos vamos a ir a Vallesol, donde vamos a descubrir cómo una persona mayor, con una experiencia tremenda, nos da lecciones a nosotros, que estamos un poquito menos, no mucho, pero estamos un poquito menos. Cada vez más cerca. Exactamente, y que todavía podemos aplicar sus conocimientos en la vida, ¿no? Hay que aprovechar. No digo nada a los jóvenes que nos estén viendo. Eso es, algo aprovechan y son naturales. Bueno, pues vámonos con Vallesol, vámonos con ellos, y vamos a disfrutar de ese momento con una persona mayor que nos cuenta sus experiencias vitales. ¿Qué tal estáis? Como siempre que venimos a Vallesol, tenemos la ilusión de aprender, de conocer, cuáles han sido las vivencias de las personas mayores que aquí residen, pues prácticamente como en un hotel. La verdad es que siempre descubrimos cosas nuevas, sitios maravillosos y sobre todo experiencias únicas, ¿no? Vamos a saludar inmediatamente a don Antonio Fernández, que vive aquí, en Vallesol, en este caso estamos en Vallesol de Teatinos, y vamos a introducirnos dentro de lo que ha sido su vida. Don Antonio, ¿qué tal está usted? Bien. Bien, ¿no? Bien. Aquí se está bien. Pues sí, mejor en la casa de uno, pero al no ser posible, de momento se está bien aquí. Muy bien. Don Antonio, usted es malagueño. Malagueño. Pero ¿convivencias en toda Andalucía y en todo el mundo? Pues bastante convivencia. ¿Sí? Yo, parte más de mi vida me la he pasado entre Granada y Madrid. Ajá. O sea que tiene una experiencia de conocer distintas sociedades. Y luego después he viajado bastante. Me ha gustado mucho viajar. Pero ya se pone uno que ya no vale ni para viajar. Ya hay que aguantarte con lo que Dios quiere. Pero vamos, vamos haciéndolo lo mejor posible. Usted se ha dedicado fundamentalmente al mundo de los tejidos, que en aquel tiempo, en los tiempos suyos de juventud, fundamentalmente eran realmente tejidos, más que comprar la ropa hecha.